Luego del octavo día de su publicación entraría en vigencia, que sería el día 29 de diciembre, y no es necesario para entrar en vigencia que sea tratado por el Congreso. Eso no quita que hay un trámite previsto, tanto por la Constitución como luego por una ley del 2006, la 26.122, que establece el trámite posterior por parte del Congreso y de la Comisión Bicameral Permanente respecto de ese decreto para analizarlo y eventualmente aprobarlo o rechazarlo. Ahí sí, si hubiera un rechazo de ambas cámaras, entonces perdería su vigencia. Si hay un rechazo de ambas cámaras, ¿esa pérdida de vigencia es inmediata también? Claro, a partir de que el Congreso declara o rechaza la validez del DNU, pierde su vigencia. Eso no implica que se pierdan valor las relaciones jurídicas que se hayan constituido durante la vigencia del decreto. Es a futuro siempre. ¿Qué se necesita desde el Congreso para rechazar justamente un DNU? Bueno, previamente interviene la Comisión Bicameral Permanente, es decir, el Jefe de Gabinete de Ministros envía o tiene la obligación de enviar a la Comisión Bicameral Permanente el texto del decreto, que es analizado por esa comisión, que está compuesta por senadores y diputados, y emite un dictamen determinando su validez o su invalidez. Eso es enviado dentro de los 10 días hábiles a cada una de las cámaras del Congreso, senadores y diputados, las que deben tratarlo y deben expresarse sobre ese decreto. En caso de que ambas cámaras, por mayoría absoluta, declaren o rechacen la validez del decreto, ahí es cuando el decreto pierde validez. Entonces, si una sola de las cámaras lo aprueba, entonces mantiene su vigencia. Obviamente, el Poder Ejecutivo para hacer uso de esa herramienta tiene que justificar que se dan las condiciones que prevé la Constitución para hacer uso de esa facultad. Y lo que obviamente invalida y torna inconstitucionalidad a esa norma o ese decreto de necesidad de urgencia es si no se dan o no se presentan las situaciones que contiene la Constitución. Obviamente, ese control va a ser un control legislativo que va a hacer el Congreso con posterioridad, como veníamos diciendo, o también lo puede hacer la justicia a partir de la presentación que haga a partir de un amparo individual o colectivo por parte de los interesados.